Buenas noches, venidos, al Injustice, God, Samong, as, as, as de culo, as de culo Vamos a super allá, si a veces estoy con Super Catwoman Tengo un poco de personajes Eh, eh, jeje Lord, me, me está pesando una paliza seria Menos mal, sabes que así les voy a remontar un poco, sabes Menos puto mal Que me da la sensación de que se han jugado bastante Oh, que guay, estoy jodido Cojones, cojones Cojones Me cago en el niño, este es a Sam, tío Joder Que guay Me acaba de tocar contra el mejor del mundo Vale, no podía hacer nada El mejor del mundo ha llegado Me ha tocado contra el Que guay Las muñecas de famosa se dirigen a follar Bueno, nos vemos en el próximo combate Bueno, a todos unidos, al nuevo combate De Injustice Codxamonкивático Encabado Codxamon Почему Codxamona Codxamon Evet Pero no me rindo Para que rendirse Bueno, estoy jugando contra Batgirl, que es un personaje que cuesta 5 euros De los que nunca vais a ver Que me gaste en este juego Jamás me voy a comprar un personaje A no ser que sea, yo que sé, un dinosaurio ¡Madre mía! ¡Latigazo! 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 ¡Joder! Estoy pegando a Palicita, en verdad ¡Joder! No me ayuda la pared para nada Lo he matado solo con la onda que desprende el ataque especial ¡Joder! Bueno, chavales, espero que os haya gustado de nada Nos vemos en el próximo combate Y hasta la próxima ¡Chau!